¿Cuáles? Aquí ya no está el señor que estaba antes, que hizo un plantón aquí en frente. Frena, señor. Frena. Sí, pero ese me cae bien. Ese me cae bien porque ese, sincero. Nos insultaba y todo, pero no andaba ahí como Krause o como Aguilar Camino, como Claudio X. González, Robaleando. No, este, directo, directo. Pero, en fin, es bueno el tema. Es mucho, muy bueno. Y ojalá y acepten, ¿no?, de que nosotros no vamos nunca a mentirle a los padres. Y si se encuentran en estos tiempos todavía estando nosotros o hacia adelante elementos para juzgar a quienes hayan actuado de Fuerzas Armadas, no por la actuación de cinco, diez, veinte, treinta, cuarenta soldados, se va a afectar una institución. No, no, para nada. Esto pasa en las iglesias, pasa en todos lados. El gobierno, si alguien se le olvida, que somos servidores públicos y se dedica a robar, lo malo es que se le proteja y que se quieran ocultar las cosas. Pero si se castiga, si se denuncia, pues el gobierno sale adelante. Que no haya impunidad, es combatir la corrupción y la impunidad. Pero aquí padecíamos las dos cosas en México. Comparando a México con España en este asunto, allá hay mucha corrupción. Pero hay menos impunidad que en México, o había menos impunidad. Yo recuerdo que en la época de auge del neoliberalismo estaba el secretario de Finanzas de Aznar en España, el señor Rato, Rodrigo Rato. Luego fue del Fondo Monetario Internacional. Aplausos. Era así. Figura. Pues resulta que lo descubren con actos de corrupción y a la cárcel en España. Estoy hablando de un neoliberal, conservador, corrupto, que fue a la cárcel. Yo creo que ya salió. Pero aquí no era así. Era corrupción e impunidad. Las dos cosas. Entonces nosotros tenemos que seguir limpiando de corrupción. Quiero.